Hacia inicios del siglo XX, en el cerro de San Juan Cruz, en lo que hoy es el barrio de Mandarana, en Tarma, los pobladores contaban que, durante las noches, en especial en el mes de agosto, veían llamaradas de fuego color azulado en varios puntos del lugar, fenómeno que atribuían a la presencia de tesoros o tapados. Se decía que, tras hallarlos, algunas personas se volvían ricos de la noche a la mañana, o caso contrario, desaparecían o fallecían inexplicablemente. Cierto día, un hombre atraído por las leyendas que prometían riqueza repentina, subió al cerro en búsqueda del ansiado tesoro, permaneció sentado cerca del camino desde muy temprano, y, estando cerca, a medianoche, del lugar donde se decía que habían avistado la misteriosa flama, vio salir un brioso corcel blanco que, irigiéndose, batió al aire con sus dos patas delanteras, para luego perderse en la oscuridad de la noche. Movido por la curiosidad, el hombre se dirigió a ver dónde había salido tan magnífico animal, y descubrió un gran agujero que daba paso bajo tierra, a una oscura cueva. Entonces, un escalofrío intenso recorrió todo su cuerpo, pero aún así decidió internarse en ella. Avanzó cautelosamente por varios minutos, sorteando estructuras rocosas que, a la luz tenue de su lámpara, parecían dibujar figuras tenebrosas. De repente, una luz incandescente lo cegó, lentamente abrió los ojos y vio a su alrededor abundantes riquezas y cofres llenos de oro y plata, además de piedras preciosas destellantes, pendientes, collares, anillos y vasijas de oro. El hombre se encontraba absorto, contemplando tan enorme opulencia, cuando el ruido de rocas desprendiéndose lo sacó de su éxtasis, obligándolo a protegerse. Ante sus ojos, el camino por donde había llegado se encontraba cubierto ahora, por grandes peñascos, impidiendo su salida. Sacó cuenta entonces que moriría ahí, sin que nadie pudiera rescatarlo y un terror intenso lo invadió. En ese momento, un ruido estridente se abrió paso. Frente a él, tenía un enorme toro negro, que imponente, con el torso erguido y fuerte respiración, rasgaba la tierra con sus patas delanteras. El animal lo miró fijamente a los ojos, para luego iniciar la huida en dirección opuesta. El hombre reaccionó y corrió tras él, logrando asirse del rabo. El toro bravío corrió a gran velocidad por un tiempo que parecía interminable, hasta que el aire fresco, indicativo que se encontraba cerca de la salida, alimentó la esperanza del aventurero. Entonces, el toro deteniéndose bruscamente, lo tiró contra las rocas, dejándolo inconsciente. El hombre despertó al alba en medio de la vegetación, se encontraba desorientado y casi no recordaba lo ocurrido, por lo que se levantó y se dirigió a su hogar, donde poco a poco fue reconstruyendo lo acontecido. A partir de entonces, todas las noches despertaba gritando, bañado en sudor por terribles pesadillas que lo atormentaban y cada vez más, se sentía atraído seductoramente por el deseo de poseer lo que dejó en aquella cueva. Al cabo de una semana, los lugareños lo vieron subir al cerro San Juan Cruz. Llevaba consigo un asno y dos sacos vacíos. Nunca regresó. Esta historia ocurrió en los años 70, durante la construcción de la escuela que antes se llamaba Cecit número 226 y que ahora lleva el nombre de Cebetis número 57, la cual está ubicada en la ciudad de Teloloapan, Guerrero. Don Santos es un hombre de 58 años, residente de la colonia Benito Juárez y según él, en ese momento cuando era adolescente, decidió empezar a trabajar en la construcción de la mencionada escuela para ganarse unos cuantos pesos. En ese momento se establecieron dos turnos de trabajo, uno diurno y otro nocturno. Le tocó trabajar en el turno de la noche, que comenzaba a las 7 de la tarde y terminaba entre las 5 y las 6 de la mañana del día siguiente, dependiendo de la rapidez con la que trabajaran. Él y otros jóvenes de su edad eran ayudantes del bañil y en esa ocasión les tocaba pulir los pisos de las alas. Acordaron echarle ganas a trabajar y terminar antes de las 5 de la mañana, para que pudieran retirarse temprano a sus casas. Eso hicieron, trabajaron duro durante varias horas y a las 3 de la madrugada ya habían terminado los metros cuadrados que tenían que pulir. Los trabajadores comenzaron a retirarse a sus casas, cada uno por su cuenta. Santos le dijo a uno de sus amigos, a quien apodaban El Humil, que como aún era de noche, debían ir juntos al lugar conocido como La Piedra Bola, y que de allí cada uno tomaría el camino a sus respectivas casas. El Humil aceptó, porque a esa hora casi no había casas en esa dirección y todo el camino estaba sin alumbrado y muy solitario, y a esa hora de la noche no había un alma en las calles. Comenzaron a caminar hacia La Piedra Bola, pero apenas habían avanzado unos metros cuando en una esquina vieron a un niño pequeño de unos 3 años que venía hacia ellos. El niño estaba completamente desnudo, pues no vestía camisa ni pantalón ni calzado. El niño se detuvo en una esquina, por donde debían pasar Santos y El Humil, y los miró fijamente con sus enormes ojos rojos, que brillaban como brazas en la noche oscura de un intenso color rojo. Cuando sintieron la mirada del niño, un escalofrío recorrió sus cuerpos de pies a cabeza, y comenzaron a temblar de miedo, ya no sabían qué hacer, si avanzar y toparse con ese chico, o regresar a la escuela y esperar allí hasta el amanecer. Estaban en ellos cuando de repente, al girarse para mirar hacia el rincón donde estaba la espantosa figura, ya no la vieron, había desaparecido. Sí, el niño se fue, dijo Santos a El Humil, hay que aprovechar y vámonos rápido. Así lo hicieron, pero en el momento en que estaban a punto de llegar a la siguiente cuadra, vieron que el niño estaba parado en medio de la calle, como esperando que se acercaran a él. Nuevamente sintieron que se les erizaba los pelos de terror. El Humil gritó, ¡Es el diablo! Tenemos que rezar para que se vaya, pero no recuerdo ninguna oración, recuerda desesperado Santos. ¡Yo tampoco! Respondió El Humil, pero hay que rezarle a nuestro padre o lo que sepan, aunque no sea completo. El truco está en rezar para que no aparezca más ese niño diabólico. Está bien, dijo Santos, y comenzaron a orar mientras se apresuraban para llegar más rápido. En el momento en que empezaron a orar, el niño desapareció, y viendo la oportunidad, ambos gritaron al mismo tiempo, ¡Tenemos que correr! Y emprendieron una carrera como nunca antes lo habían hecho en sus vidas. El susto les dio alas a sus pies y rápidamente llegaron a la esquina de la piedra bola. Ahora sí, aquí nos separamos, dijo Santos, tú vas a tu casa y yo a la mía. Las casas de ambos estaban en direcciones opuestas de la ciudad, pues Santos vivía en la colonia Benito Juárez, ubicada en el sur, y El Humil vivía en la colonia El Calvario, en el norte de la ciudad. Entonces tuvieron que ir en direcciones opuestas, pero El Humil tenía mucho miedo y no quería ir solo, por lo que le rogó a Santos que incluso lo acompañara hasta El Zócalo, que se encontraba a tres cuadras. Santos estuvo de acuerdo y comenzaron a caminar mientras oraban todo lo que se les ocurría. Una vez que llegaron al Zócalo, Santos dijo, ahora Humil, todos se van a sus casas. Tenemos que correr y tenemos que rezar todo el camino para que ese maldito mocoso nos deje. Así lo hicieron y todos empezaron a correr hacia su casa mientras oraban y pedían a Dios que los libraran del niño diabólico. Santos estaba casi a punto de llegar a su casa cuando pasó por la escuela secundaria técnica número 2, desde donde solo tuvo que cruzar un arroyo y caminar dos cuadras para llegar a su familia y así estar a salvo de ese niño. Pero para cruzar ese arroyo había que cruzar un puente y era muy angosto, porque solo había dos postes de madera cruzados de lado a lado por los cuales había que caminar con mucho cuidado, tratando de no perder el equilibrio, porque si lo hacías te podías caer al arroyo y eso era muy peligroso, ya que era profundo y tenía mucha corriente. Santos comenzó a caminar sobre los postes que hacían de puente para cruzar y al momento de terminar de pasar volvió a ver al desollado quien le sonrió diabólicamente y estiró los brazos, como llamándolo para poder abrazarlo. Luego volvió a orar lo mejor que pudo y en ese momento el niño desapareció, no sin antes soltar una risa infernal que lo dejó mudo de terror. Horrorizado y todo, corrió tan rápido como sus piernas pudieron y temblando de miedo, logró llegar a su casa. Abrió una pequeña puerta de madera para entrar porque su casa estaba ubicada al fondo del lote y había que cruzar un pequeño patio para llegar a ella. Apenas había comenzado a dar unos pasos cuando en un ciruelo vio al niño que estaba parado en una rama y le sonreía mostrándole unos enormes dientes. Fue tal impresión que ya no podía caminar ni hablar y permaneció inmóvil en su lugar sin poder dar un solo paso más. Pasaron así varios minutos pero su madre que escuchó el ruido que hacía al abrir la cerradura y al ver que no entraba a la casa. Le dijo a su marido, viejo apresúrate ve a ver qué pasa, escuché un ruido, creo que era tu hijo pero no entra, vamos mira y mira qué está pasando. Esto hizo su marido, salió al patio, encendió su lámpara y en ese momento vio a su hijo parado en medio del suelo con la boca abierta y los ojos desencajados, llenos de una expresión de terror. Santos, Santos, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Le pregunté, pero Santos no respondió. Entonces salió su madre y al verlo le dijo a su marido, tu hijo tiene miedo, le ha pasado algo, llevémoslo a casa y oremos para que se recomponga. Así lo hicieron, lo tomaron de los brazos y lo metieron dentro de la casa. Una vez dentro comenzaron a rezarle, le pusieron un rosario en la frente y otro en el cuello, mientras lo rociaban con agua bendita y pedían a Dios que lo librara de todo mal. Poco a poco las oraciones surtieron efecto, Santos empezó a moverse y finalmente pudo hablar. Luego les contó a sus padres lo que había pasado y ellos decidieron que ya no iría a trabajar porque ya habían oído hablar de aquel ser maldito que decían que era el diablo en forma de niño, apareciendo a las noches tratando de apoderarse de las almas de aquellos que tuvieron la mala suerte de caminar de noche. Santos dejó de ir a trabajar, pero tardó un tiempo en mejorar. Oraron por él durante varios días porque tenía pesadillas. Por las noches se despertaba gritando, ayuda, ayuda, agárrame, ayúdame. Entonces sus padres decidieron cambiar de domicilio porque pensaron que tal vez ese sería el remedio para que dejara de tener pesadillas y lograra olvidar al niño diabólico. Cuando se mudaron no dejaron de bendecir la casa que dejaban para alejar de ella el mal y así poco a poco Santos se fue curando y todo ese momento de terror quedó en el olvido. Ahora es un adulto de 58 años, hace poco lo conocí en un velorio y como es costumbre velar a los difuntos toda la noche comenzamos a contar anécdotas que nos habían pasado tiempo atrás. Fue entonces cuando me contó esta historia. Cuando lo hizo volvió a recordar esos hechos y lo vi temblar de miedo ante sus recuerdos. Parecía que volvía a tener ante sí la figura de aquel niño desnudo al que bautizó como el niño diabólico. ¡A la vida! 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 Gracias por ver el video.